Es maravilloso ver que formamos parte de una gran familia, y es una realidad, ¿eh? Pueden estar a tantos kilómetros de distancia y somos uno en Cristo, y esto es maravilloso. Entonces, la palabra del Señor hoy viene para ti, también para todos nosotros aquí. Dios va a impartir su palabra, solo hace falta corazones abiertos, porque todos caminamos hacia lo mismo. Todos caminamos en esta tierra a querer, anhelamos, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Y a veces se ponen obstáculos, a veces, y el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Nos está enseñando estrategias infernales, nos está enseñando cosas en nuestros corazones, pero todo lo que nos enseña es para traer un avance, un progreso y una mejora. Y yo creo que el Espíritu Santo, así como ve al pueblo, pues Él envía la palabra para, en medio de su pueblo, meterse y empujarlos hacia adelante, mi iglesia. Vamos, avanza, progresa, mejora. Y yo siento que esta es una palabra así, que si tú abres tu corazón, Dios va a hablarte. En Éxodo capítulo 4 tenemos una historia que realmente siempre me ha llamado la atención, porque es una historia, un poco diríamos, si no la entendemos, como que contradictoria. Como de decir, pero qué cosas tan raras hace Dios. Porque Dios le da unas instrucciones a Moisés y Moisés decide obedecer al Señor y se pone a ello, comienza a dirigirse en esa dirección que Dios le da y vamos a decir que a medio camino Dios sale contra él, literalmente a matarlo. O sea, uno queda pensando como, pero ¿cómo así? Si estoy haciendo las cosas bien, eso está bien para el que anda torcido y Dios sale al encuentro para enderezar lo que también es amor. Pero el que anda bien, el que sigue la instrucción y se dirige en la dirección que Dios le dio, es una historia, ¿verdad? Como poco, que a mí por muchos años me trajo mucha confusión, porque la veía como contradictoria. Yo te la quiero leer porque hay personas aquí que no se la saben. Vamos a leer Éxodo 4, los versículos, nota la historia, pero vamos a leer la clave. Los versículos 24 al 26. Aconteció que en el camino, Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo a Moisés. Dice, entonces Séfora, que era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Es así, lo ahora ha hecho como, diciendo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir, luego Jehová lo dejó ir. ¿Cuándo lo dejó ir? ¿De esa muerte que se había levantado contra él? Cuando Séfora echó a los pies de Moisés el prepucio, ¿verdad? Dice, ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cuántos conocemos esta historia? Y no sé cuántos os habéis podido sentir alguna vez así. ¿Crees que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Crees que estás haciendo todo lo que Dios te dijo o no es más? Lo estás haciendo. Lo estás haciendo todo. Y de pronto, a medio camino, Dios mismo se levanta contra ti. Yo quiero decirte algo hoy. Todo en tu vida tiene un plan detrás que es superior a todo lo que pensaste tú. Siempre Dios está pensando hacer algo mucho más grande de lo que tú pensaste para ti. Y este es el caso de Moisés. Quiero hablarte un poquito de Moisés. Moisés no tuvo la vida nada fácil. Para los que decimos, ¿cuánto he sufrido en la vida? ¡Ay, lo que me ha tocado vivir! Tú tendrías que estudiarte la vida de aquellos que de verdad les tocó vivir cosas terribles. Moisés nace en un tiempo donde hay un gobernante, un faraón, que se le ocurre matar a todos los niños hebreos que nacieran varón. Y Moisés era un varón. Entonces, él nace en este tiempo. Su mamá lo ve hermoso. Os cuento un poquito la historia por si hay alguien que no se la sepa. Porque me sorprendió que mi hijo Nathan me decía, en las clases de religión ama. La gente no sabía ni que el Génesis estaba en la Biblia. Y me sorprende tanto, pero realmente hay personas que no se lo saben. Entonces, voy a dar una pequeña introducción a la historia. Moisés nace en este tiempo tan terrible. Un faraón que se levanta contra los hebreos. Y su madre lo ve tan hermoso y lo guarda. Y lo tiene ahí tres meses guardadito. Pero no pudiendo esconderlo más, dice la Biblia, que tiene que... Esa madre, imagínate el dolor. Tú ponte en situación el dolor de dejar tu bebé de tres meses en una canasta, en un río. Vete a saber para dónde iba. Y ahí lo deja con la hermana. Y la hermana va como que chequeando la canasta. Y como siempre os digo, como hay un plan mayor. Cuando Dios pone el ojo sobre alguien, esa persona es inmortal hasta que cumpla el destino por el cual vino a esta tierra. Y ese era Moisés. Entonces, justo esa canasta, que no hay casualidades en Dios, va a dar con la hija del faraón. Y ahí la hija lo toma. La hermana de Moisés sale corriendo a decirle, bueno, yo te puedo conseguir una hebrea que te cuide el niño. Mira el plan de Dios tan perfecto. Vuelve para atrás el bebé a los brazos de la madre de Moisés. Nuevamente, Dios es perfecto. Y ella lo cría y lo habrá educado y le habrá enseñado todo lo que le tenía que enseñar. Pero llegó el tiempo donde Moisés creció o se hizo un poco más grandecito y la hermana del faraón lo demandó. Tienes que venir para palacio. Tú sabes lo que habrá supuesto esto para Moisés. Un niño. Y todavía no tiene formado ni el carácter. Y tiene que dejar todo atrás. Tiene que dejar lo que él conocía como hogar. Lo que él conocía como seguridad. Y a esto se suma que él ya tenía sus propias inseguridades. Porque tenía un problema en el habla y no tenía esa facilidad. Y tú sabes lo malos que son los niños a veces, ¿verdad? Cuando tienes un defecto. Las inseguridades que tienes tú más todo lo que los otros te cargan. Y él es llevado a una cultura que nada tenía que ver con la suya. Es ahí, crece con un pueblo que no es el suyo. Sus costumbres no son nada que ver con lo que su madre le habrá enseñado. Y se ve ahí en una escuela egipcia. Con egipcios. Enseñándole todo lo que era como Moisés un pez fuera del agua. ¿Cuántas veces habrá sentido Moisés? ¿Qué hago yo en esta vida? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué habré nacido? Esas cosas, ¿verdad? Que uno siente a veces cuando crees que no encajas ni en tu propia familia. ¿Alguien le ha acontecido? El otro día yo hablaba con mi hijo mayor y le decía, yo no sé, pero yo no sé por qué siendo de la familia he pasado toda mi vida pensando que yo no encajo en mi familia. Estaba mi madre al borde de la muerte con mi hermana. Y yo creía que no encajaba en la familia. No sé. No lo sé todo, hermanos. Ni sé por qué el espíritu inmundo puede hacer estas cosas. Pero Moisés tenía razón para hacerlas. Él se habrá sentido muchas veces que no encajaba en ese mundo. Como tú y yo podemos habernos sentido alguna vez. Pero recuerda lo que te he dicho. La vida puede no siempre ir como tú esperas. Pero lo que va, o lo que sí es, es que va como Dios espera. Y Dios tiene siempre un plan mayor. Fíjate, Moisés fue escogido por Dios y después llamado de una zarza a cumplir la misión por la cual le escogió. Solamente Moisés en aquel tiempo podía cumplir lo que Dios había dicho de él. Tú has sido escogido por Dios y llamado a cumplir esa misión que solo tú puedes cumplir en esta tierra. Eso es un privilegio tremendo, ¿verdad? Por eso sé que no importan las circunstancias, que no importa cuánto cocodrilo hubiera en aquel río, que no importa cuánto el faraón se pueda levantar para matar a todos los hebreos, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Yo sé que Dios llevará a cabo su obra en ti porque no le escogiste. Tú a Dios te escogió. Él a ti. Y esa es tu garantía. Esa es tu garantía que al igual que a Moisés, tú fuiste seleccionado y tú fuiste llamado por Dios. Entonces Dios va a cumplir en filipenses, dice que Dios es aquel que empezó la buena obra en ti y que Él, no tú, Él es fiel en terminarla. Pero ¿qué sucede? Que mientras esa obra se da o mientras toda esa obra llega a tu vida, tú vas a tener que pasar por diferentes etapas. Y en esas diferentes etapas viene lo que yo siempre te digo, a ti te va a tocar permanecer. ¿Dí conmigo qué? Permanecer. Que eso es lo más difícil que hay, porque salimos de aquí encendidos y el lunes vivimos apagados. Entonces, a ti solo te va a tocar permanecer en ese transcurso, en ese camino en el cual Dios te está llevando para cumplir aquello que tienes que cumplir. Porque en ese tiempo vendrán muy malos tiempos. Vendrán tal vez tiempos que como Moisés te sientas solo, te sientas abandonado, te sientas incomprendido, sientas es que no sé lo que hago yo en este mundo. Pero es que no importa cuando el cielo está escribiendo tu historia, a ti no te importa lo que tú sientas. Entonces solo tienes que ocuparte de esto, porque lo que hacemos es venirnos abajo en emociones, venirnos abajo en no entiendo nada, no comprendo nada de lo que está sucediendo y entonces venimos a abortar un plan. Dios no desiste de ti, pero eres tú el que tiras la toalla y sales y huyes del propósito para el cual tú fuiste creado. La historia de Moisés va por varias etapas. Podemos verla como Egipto y la esclavitud, luego vemos el desierto y la preparación y luego vemos el llamamiento en la zarza, ¿sí? Si tú te paras a pensar, tú has vivido, estás viviendo las mismas etapas. Todos nosotros hemos estado en Egipto cuando la Biblia nos llama muertos en pecados y en delitos. ¿Sabes qué éramos? Esclavos de Satanás. Unos de una manera, otros de otra. Los hebreos estaban ahí construyendo con paja y ladrillos para un faraón, para un Satanás y nosotros, esclavizados por el infierno, estábamos trabajando para el infierno. Otro faraón, otro Satanás. Pero estábamos esclavos y vino Dios y nos libertó. Vino el Hijo de Dios y nos libertó. De la misma manera que Moisés, como libertador, fue a sacar a este pueblo de la esclavitud. ¿Pero qué pasa? Que creemos que nos saca de la esclavitud y que nos vamos a nuestra Canaán, ¿verdad? ¿Cuántas veces os he hablado de esto? Ay, ya me saca Dios del mundo y ahora voy a vivir en mi paraíso personal. No, Señor. Tú vas a salir de la esclavitud para ser depositado en el desierto. Ese es el camino. Y no te vas a poder librar porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no se libró. Entonces, a ti te va a tocar pasar por ahí. ¿Y qué pasa en ese desierto? ¿Por qué un desierto? Mira, número uno, va a tener Dios que preparar circunstancias. Eso es interesante. Tú sabes que a Moisés, por la que lió con aquel egipcio, al que mató, lo querían matar en Egipto. Y Dios tuvo que esperar ese tiempo que para nosotras es perdido. Pero ¿qué hacía Moisés 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro? ¿Verdad? Que hablábamos de esto en otra predicación. ¿Qué hacía ahí? Perdido en el desierto, perdiendo años. No estaba perdiendo años. Mira todo lo que estaba aconteciendo. Primero Dios estaba preparando todas las circunstancias a favor de Moisés. Porque Dios tuvo que esperar que todos los egipcios que querían matar a Moisés murieran. Y murieron. Y entonces venía la oportunidad. Pero en ese tiempo Dios también preparó el carácter de Moisés. El carácter de la fiereza que le llevó a matar al egipcio. O los no puedo que tenía al inicio. Lo preparó para poder llevar adelante la misión. A pesar de decirle a Dios, no cuentes conmigo, cuenta con otro. En su interior ya estaba más que preparado para ser el libertador. Entendemos, ¿verdad? Dios en él. El libertador. Dios prepara en ese tiempo que tú dices perdido. ¿Qué estás diciendo tú de tu tiempo? Aquí llevo yo sentada. Un tiempo perdido. Mi ministerio no avanza. Yo parece. Una persona me decía ahora en la administración. Yo parece que estoy estancada. No, señor. Está siendo preparada. Es muy diferente a estar estancada. Muy diferente. Se te prepara el carácter del reino. Te moldea Dios para que tengas ese carácter de Cristo. Y cuando salgas a la misión no la embarres con tu propio carácter. Y otra de las cosas que pasa en ese desierto es que nadie, nadie llega a lo mucho sin haber pasado por lo poco. Entonces, una representación perfecta la tenemos en de qué manera amorosa Moisés cuidó de las ovejas de su suegro Getro durante tantísimos años. Dios le estaba preparando en lo poco y le dijo, excelente, lo has hecho tan bien que ahora yo, el Dios del cielo, te voy a confiar mis ovejas. Y le entregó el rebaño celestial. Eso es más que suficiente para nosotros cobrar ánimo, ¿verdad? El desierto no es un pierde tiempo. El desierto es la preparación más preciosa que tú vas a tener. Perlas se están gestando en tu interior. Entonces, ama cada día de desierto. Porque si tú no amas esa perla que se está gestando dentro, vas a ser una malformación. Vas a ser un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque no te dejaste trabajar, porque no quisiste permanecer. Pero luego viene, ya pasas ese proceso y viene el llamamiento. Y todos o muchos de nosotros hemos sentido ese llamado, ¿verdad? Ese llamado del Señor de cuántas veces aquí le decimos, eme aquí. ¿Cuántos de aquí le han dicho al Señor, eme aquí, envíame a mí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Has sentido entonces el llamado? Y le has dicho, tú ya te has encontrado con la zarza ardiente. Y muchos han sentido ese fuego, ese calor, ese escalofrío. Otros no han sentido nada, pero en el interior saben, yo mi vida es para Cristo. Y entonces viene ese llamamiento y le dices de verdad, genuinamente al Señor, eme aquí, te quiero obedecer. Y comienzas a obedecer al Señor. Y vas en la dirección contraria y te encuentras con qué? Te encuentras con un Dios que sale a tu encuentro y parece que te hace frente y parece que te quiere matar. ¿Alguien ha vivido esto? Y dices, ¿pero por qué? Ahora que hago todo bien. Yo antes le decía mucho esto. Antes andaba perdida, Señor, pero ahora ando en obediencia, a pies puntillas. Y parece que tú mismo te opones a mi persona. Tú mismo te opones a mi camino. Y Dios me dio una tremenda revelación. Esto es real. Dios mismo se opone a tu camino. Y ahora yo te lo quiero explicar con Moisés. Porque a Moisés le sucedió lo mismo. Fíjate Moisés. Un hombre llamado por Dios para liberar una nación. ¿Vale? ¿Pero qué sucedió? Que probablemente, por los tantísimos años que Moisés hizo en Egipto, probablemente por la influencia de su esposa Séfora, ¿cuántas esposas saben que son influencia para sus esposos? ¿Verdad? Seamos la ayuda idónea y la buena influencia. Y probablemente Séfora influyó en la vida de Moisés y probablemente las costumbres medianitas de su esposa y de su suegro influyeron en la vida de Moisés. Y probablemente todo esto hizo que Moisés no le diera la debida importancia a las leyes de Dios. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal del pacto. O sea, Dios había dicho que todas las generaciones después de Abraham, todos los descendientes de Abraham, tenían que ser circuncidados. ¿Sí? O sea, el prepucio de los varones tenía que ser arrancado literalmente. Y uno piensa, ahora te explico un poco la circuncisión, porque yo cuando pensaba en esto vi como que me costaba tragar, ¿verdad? Pero la cuestión es que Dios hace esto por algo que ahora te lo voy a explicar. Incluso el Señor dice, quien no lo haga, déjame leértelo, Génesis 17, 14, y el varón incircunciso, es decir, quien no lo haga, quien no se circuncide, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, que la circuncisión era la señal del pacto. Era como, vamos a decir, como una marca que identificaba de alguna manera a toda esa familia de Dios, vamos a hablarlo así, a toda esa familia que había determinado seguir las leyes de Dios, seguir las leyes de un Dios que los había libertado, que los iba a libertar, depende de en qué momentos de la historia, ¿verdad? Pero eran gente que le habían dicho al Señor, eme aquí, en otras palabras, eme aquí, cuenta conmigo, somos parte de tu pueblo. Y Dios toma tan en serio este pacto que dice, quien no lo haga, va a ser fuera de mi pueblo. No va a ser de ese pacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Moisés? Que como te digo, seguramente su madre lo habrá circuncidado a él, porque su madre se sabía toda la ley, pero él no debió de darle mucha importancia a las leyes de Dios o no debió de darle la importancia que tenía cuando no circuncidó a su hijo. Egipto, las cosas madianitas, la influencia de Séfora. ¿Cuántos han oído algo así como, bueno, no es para tanto? ¿Sí? Bueno, eso no es para tanto. Y algún hermano te muestra algo en la palabra de Dios y a ti te nace decir, no es para tanto. Eso es cuando minimizamos lo que Dios le da importancia suprema. Tú y yo quitamos o minimizamos esa importancia, estamos en serios problemas. A causa de esto es que Dios salió al encuentro a Moisés. Te voy a decir por qué. Punto número uno. ¿Moisés no podía desobedecer las leyes de Dios y ser el libertador de una nación? ¿Qué le iba a decir él a aquellos hebreos? Yo vengo en nombre del yo soy para libertaros y sacaros de la esclavitud a adorar a Dios y a obedecerle cuando él no obedecía a su propia ley, cuando él no obedecía a todo lo que Dios decía. Ninguno va a tener autoridad de decirle o enseñarle nada a nadie si no lo cumple el primero. Entonces Dios quería recordar a Moisés que uno, la desobediencia era tan peligrosa, la desobediencia a sus leyes era tan peligrosa como perder la vida. Por eso le salió al encuentro para matarlo. Moisés, olvidaste algo en el camino. Yo tengo un pacto hecho con mi pueblo y tú eres mi pueblo y lo olvidaste. No circuncidaste a tu hijo. Eso quiere decir que tienes en poco mis leyes. Y punto número dos. ¿A dónde vas Moisés como libertador? ¿A dónde vas a decirle a nadie, Jehová? Tienes que obedecer a Jehová tu Dios cuando tú no estás obedeciendo mi ley. Tú no vas a poder llevar adelante una misión si antes no has obedecido la ley de Dios. Pero esto no se aplica a Moisés. Esto se aplica a ti y a mí en el día de hoy. Porque muchos de nosotros hemos normalizado. Jesús no normaliza nunca los pecados, que sepas. Pero nosotros los hemos hasta normalizado. ¿Por qué? Porque vivimos en un Egipto personal, en una sociedad donde se normaliza todo y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todo está normalizado. Ya no nos parece ni tan pecado. Bueno, vamos a llamarle pecadito. Pero para Dios es un pecado que rompe pacto, que rompe santidad. Y Dios te ha creado con un diseño, con algo que cumplir. Y Dios requiere que tú lleves toda autoridad para decirle a Satanás, fuera de aquí. ¿Qué os parece si yo estuviera con una brecha abierta y le vengo a decir a un demonio fuera de aquí? Se me tiraría a los pelos, a las greñas, de las greñas me sacaría. Porque uno no puede impartir o tener autoridad sobre aquello que no ha vencido. Entonces yo tendré que estar a cuentas con Dios para decirle al otro demonio que no está a cuentas con Dios, sal de este cuerpo. Tú tienes que estar a cuentas. Pero estas pequeñas fisuras, estas pequeñas zorras son las que hacen que nos acomodemos a las cosas del mundo y digamos, bueno, no es para tanto. El mundo, las opiniones, las tradiciones, la manera de vivir, no le damos la debida importancia a las leyes de Dios. Y ¿sabes qué hace esto? Que tú no puedas cumplir el diseño, el destino por el cual Dios te creó. Por eso muchas personas aquí dicen, ¿pero qué hice? ¿Si hice todo bien? ¿Me accioné? ¿Comencé a obedecer? Dios vio tu interior y vio que no todo estaba bien y te salió el encuentro para matarte. No para matarte físicamente, para que no murieras tú espiritualmente. Él te salió el encuentro para ponerte freno, para hacerte entender, mira, yo quiero que tú sepas que desobedecer mis leyes es tan peligroso como perder tu vida. Y tal vez no la vas a perder, de verdad, físicamente, pero la puedes perder espiritualmente que considero que es muchísimo peor. Y ya no estamos, ¿verdad?, bajo la ley. Entonces nadie se vaya a asustar, no hace falta que tú circuncides tu prepucio, hombre. No te vayas a asustar, pero sí que Dios te va a pedir tener una circuncisión en tu vida, seas hombre o seas mujer. La circuncisión del corazón. Te voy a explicar lo que era la circuncisión. En aquel tiempo del que estamos hablando, Dios pedía que los bebés de ocho años fueran circuncidados. Esa carne de ese prepucio, el prepucio, fuera quitado. Y a ti a mí nos puede parecer hasta una crueldad, ¿verdad? En la mentalidad del 2024, uno piensa, Dios mío, qué crueldad es esta. ¿Por qué tú pedías algo así como señal del pacto, no? Y es que Dios todo lo hace tan perfecto que ahora transportate allí. No había higiene, no había betadine, no había agua oxigenada, no había nada. Y las infecciones podían cobrarse tu vida. Y el pipí envuelto ahí de arena, de suciedad, sin higiene, sin nada, te podía hacer una infección que te podía costar el pitilín. Para decirlo finamente, ¿vale? Que luego me dicen que digo cosas raras. ¿Te podía costar eso? ¿Te podía costar la vida? Entonces, Dios pensando con ojos de más allá, como siempre digo, Dios sabe en el inicio el final. Entonces, Dios aquí en el inicio dice, yo tengo que poner a mi pueblo esto, este pacto, porque esto, una infección, les podría debilitar en una guerra, les podría debilitar a los hombres. Entonces, mira, con ocho días que ese niño ni se entera ahí, con el poco pellejito ahí, la carne del prepucio ni se entera, se le quita y se acabó. Se acabó el problema que puede ser mortal tiempo después. ¿Qué te estaba diciendo Dios con esto y qué me estaba diciendo a mí? Que esa pequeña carne que tenemos, ese pellejo que tenemos en el corazón ahí incrustado que nosotros creemos, pero ¿por qué? Si esto no importa, qué crueldad quitar esto, por favor, no es para tanto. Esa pequeña carne se puede cobrar tu vida, se puede cobrar tu ministerio, se puede cobrar tu matrimonio, se puede cobrar todo aquello que Dios emprendió para ti, se puede cobrar. Por eso Dios está interesado en hacerte entender hoy, tienes que circuncidar tu corazón, justamente esa piel, ese pedacito de carne, ese prepucio tenía que ver o simbolizaba esa carne actual que nosotros tenemos incrustada en el corazón. Y si quieres cumplir de verdad con tu asignación, no estar dando vueltas en el desierto como algunos cristianos, 40 años en su propio desierto, todo por un poco de pellejo, que hay que arrancar, que hay que estirpar, que hay que dar muerte a la carne. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo lo hago? Es tan sencillo como dar muerte a la carne porque las cosas de la carne no se mezclan con el espíritu, es más, la Biblia dice que son opuestas. Entonces, tú tienes que escoger hoy, tú tienes que escoger entre vivir con toda la carne en ti y vivir como un religioso más o vivir de verdad ese sobrenatural para el cual fuiste diseñado, dar muerte a la carne, dar muerte a aquello que te está impidiendo, que te está infectando la vida y que no te deja avanzar, aquello por lo cual tú has sabido que muchas veces Dios te ha salido a paralizar todo lo que parecías emprender. Parecías emprender el ministerio y te sale el Señor y te lo paraliza. No te está paralizando, te está de verdad protegiendo para que no mueras mañana y puedas solucionarlo hoy. Entonces, ponle oído. Moisés había escuchado a Dios, escucha esto que es súper interesante. Estamos diseñados para vivir en lo sobrenatural, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Esas señales, milagros, maravillas, siguen a los que creen. Estamos diseñados para eso. Y fíjate algo tan interesante, Moisés había escuchado a Dios, era alguien que escuchó al Señor. Tú puedes estar escuchando a Dios. Había escuchado a Dios, había visto milagros, había visto una vara convertirse en serpiente, una mano meterse así y sacar la leprosa, meterle, sacarla sana. Él había visto el poder de Dios, pero ¿sabes qué? Moisés nunca había experimentado el poder de Dios a través de él. Nunca, hasta la circuncisión. Esto sí que es tremendo, hermanos, porque muchos hermanos que no circuncidan su corazón ven el poder de Dios aquí y el testimonio allí y el otro allí y ven todo y oyen incluso a Dios porque el Señor dice mis ovejas oyen mi voz. Tú puedes escuchar la voz de Dios, pero no experimentas que Dios participe en tu vida para milagros, señales y maravillas. Porque como decíamos semanas atrás, todo esto sigue a los que creen, pero no a los que creen de manera informativa. Nos sabemos ya la lección. Los demonios tiemblan y creen, dice la palabra de Dios, pero hay muchos cristianos que creen como los demonios. De manera informativa, hasta no circuncidar su corazón, Moisés sabía que Dios era Dios. Moisés sabía del poder de Dios. Moisés sabía que tenía el poder Dios de convertir un palo en serpiente, que tú y yo ni hemos visto nunca eso. Moisés sabía a título informativo todo eso y todo eso está muy bien. Sal ahí fuera a decir a la gente ¿cuántos creen en el Señor? Un montón de gente, el 99% te van a decir yo creo en Dios, pero creen a título informativo, tienen información acerca de Dios, mejor lo digo así. Tienen mucha información acerca de Dios, pero no tienen obediencia a Dios. Los demonios tienen mucha información acerca de Dios pero ninguno de ellos obedece a Dios. Entonces, de lo que estamos hablando es de personas que circuncidan su carne porque quieren no solamente estar informado de quién es Dios, informado del poder de Dios. Una persona decía, hace recién, me dio tanta tristeza, una persona cristiana me decía yo he ido a cielos abiertos y he visto el poder de Dios, he visto las sillas volar, las personas volar, lo he visto, pero no lo creo. ¡Qué terrible! Y ella, ojo aquí, no decía que no creía en Dios, decía que eso era obra de Dios, que veía, pero para su vida ella algo era como no, era un bloque, no. Y a mí me dio tanta tristeza, dije, estas de las personas que pasan por la tierra viendo el poder de Dios aquí, allá, allá, pero nunca va a experimentar el poder de Dios a través de ella, no lo va a experimentar porque ni siquiera lo cree, no lo anhela, no vive lo sobrenatural, vive una religión implantada. Entonces, ¿cuántos hasta aquí están entendiendo y cuántos dicen tengo que hacer algo con este propusio de mi corazón, tengo que hacer algo con la carne que se me ha incrustado aquí en el corazón o que viene ya de fábrica incrustada, pero que yo me voy a encargar de ¡zas! mandarle cuchillo. ¿Cuántos? No veo ni una mano, quiero ver manos, no es broma, es broma. ¿Cuántos, sí? Pues cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer, no es que yo te tengo que decir qué tienes que hacer tú, tú ya sabes cuál es esa carne, algunos saben que el dinero, al amor al dinero, no el dinero en sí, el amor al dinero que es raíz de todos los males, algunos saben que ese es su mal, que ellos están más confiados o más seguros con el dinero que con Dios, es decir, el dinero es su seguridad, pero déjame decirte que ese dinero el día que mueras no te va a poder dar seguridad de que te vayas a la eternidad con Dios, entonces hay personas que saben no puedo soltar el dinero, el amor al dinero y ese es el pedacito de carne que tú vas a tener que estirpar, otros saben que es su opinión porque le dan más valor a su opinión que a la opinión de Dios, ¿dónde puedo encontrar yo pastor a la opinión de Dios? la palabra de Dios es Dios mismo, es su corazón, es su opinión, es su ley, es todo lo que Él anhela para ti, cuando algo en ti vaya contrario a la opinión de Dios, entonces tú estás rigiéndote por tu opinión y no por la opinión del Señor, tu opinión se tiene que alinear a la palabra de Dios que son las opiniones de Dios, no la palabra de Dios ajustarse a tus opiniones, no, entonces cuando esto sucede, nadie te lo tiene que decir, tú sabes que chocas con algunos versículos bíblicos porque te molestan, eso quiere decir que tu opinión está por encima, desechas la opinión de Dios en esas partes para establecer la tuya, eso es carne en el corazón, dale muerte, estiérpalo, hay que circuncidar esa parte, el orgullo, personas que por orgullo pierden la vida, pierden el matrimonio, pierden el trabajo, no saben pedirle perdón a un jefe, no saben pedirle perdón a un esposo, a una esposa, pierden un hijo, padres y madres que no se hablan con los hijos por orgullo, por no dar el brazo a torcer, de levantar un teléfono y decir perdón por lo que aconteció, orgullo, la Biblia dice que Dios al altivo mira de lejos, si Dios no está de tu lado, no vas a poder prosperar en nada, esa parte de tu corazón creo que tiene que ser estirpada, los deseos de nuestro corazón, esos deseos de las veces que Dios te dice no, no hagas eso, ese no es, no es la persona, no, no, no es el trabajo, no, no es, no es lo que anhelas, es lo que yo anhelo para ti, vas a fiarte de mí o vas a vivir en tus deseos de la carne, ¿cuántas veces nos identificamos con esto? Que Dios te dice no es la amiga que quiero que tengas, no es el amigo que quiero que tengas, no es el camino, pero nosotros estamos agarrados ahí como si nos fuera la vida en ello porque es más fácil decir, es que lo necesito, es que ha sido siempre parte de mi vida, es que esta persona lleva conmigo tanto tiempo, es que todos estos hábitos llevan conmigo tanto tiempo, son parte de mi pastora, es más fácil decir eso que decir que voy a desistir de todo esto, yo voy a arrancar estirpar todo esto de mi vida porque no quiero sacar de mi vida al Dios que me creo, es más fácil decir lo contrario, ¿verdad? somos como Balaam, ¿cuántos recuerdan a Balaam, el profeta Balaam? Algunos dicen adivino, no sé, yo oía a Dios hablar, o sea que Dios hablaba a Balaam, entonces era profeta, el profeta Balaam quería que Dios hiciera, o sea, no, perdón, quería escuchar a Dios lo que él quería escuchar, entonces Dios le dijo no y él quería escuchar el sí y volvió, y Dios le volvió a decir no y él quería escuchar el sí y volvió, y al final ¿qué sucede? que Dios te dice bueno, pues vale, ya sabes que yo no quiero, pero vete y tú dices ay sí, me dijo el Señor que sí, no, tú sabes que tienes que estirpar esa parte de tu corazón y no quieres, los deseos de la carne, estoy hablando del corazón y ahora voy con la carne, los deseos de la carne, borracheras, pornografía, mentiras, murmuraciones, adulterios, ¿sabes qué te da todo esto? Placer, y no lo quieres estirpar de ti porque te da placer, pero tienes que determinar si quieres vivir como un religioso más o si quieres vivir el sobrenatural, los dones, ¿sabes que por los dones la gente se cree superior? Que empiezan a embriagarte, yo creo que son espíritus inmundos que te soplan diciendo mira cómo eres, ellos no lo tienen, yo conté aquí, ¿verdad? para vergüenza mía aquel día que estábamos haciendo alguna persona y yo y era algo que a mí me salía de natural, tenía un don para eso y entonces la persona no le salía a hacer lo mismo que a mí y yo me estaba ya estresando de verdad de una manera y otra vez volvíamos a lo mismo y a mí me salía de natural en un segundo y a la persona no le salía y yo ya en medio de mi estrés el Espíritu Santo me dijo mira Ana, ni tú pediste tener los dones que tienes ni la otra persona pidió no tenerlos, no se te vaya a venir el corazón arriba porque realmente a veces nos envanecemos de lo que no es ni nuestro lo que ha sido entregado por Dios para el avance de su reino para la edificación de la iglesia y nosotros nos envanecemos se nos enorgullece el corazón porque tenemos algo que creemos los demás no tienen cuidado con que el don se vuelva tu Dios las posiciones los logros cuántas personas piensan que valen por lo que tienen los hijos de Dios valen por quienes son hijo de Dios tu mayor título en la tierra hijo de Dios no es nada de lo que tengas el hijo de Dios y ya termino con esto en la historia hay otra enseñanza tremenda en el final todos sabemos que pasó verdad le sale al encuentro y bueno sabemos ahora que fue porque el hijo no estaba circuncidado esto era un peligro mortal Dios tenía que hacerle ver a Moisés la importancia de esto pero era a Moisés al que le tocaba circuncidar a ese hijo pero no sabemos si cuando dice que le salió al encuentro con la muerte no sabemos si fue una enfermedad no sabemos si fue que se debilitó tanto que empezó a morir no sabemos lo que fue pero lo que sabemos es que a causa de esto que sucedió él no tuvo las fuerzas la capacidad de circuncidar al hijo y tuvo que ser Séfora su mujer la que vino a circuncidar o a hacer aquello que él tenía que hacer es decir Séfora se convirtió ahí en su ayuda idónea de verdad ¿sabes que te enseña esto? que el Espíritu Santo fue el que Jesús dejó para ayudarte a ti y siempre que tú quieras hacer lo correcto él aparecerá en medio de tu debilidad aunque cuando tú creas no puedo él vendrá a hacer aquello que tal vez te tocaba a ti hacer pero él te ayudará para que la obra se complete ese fue en ese momento el papel de Séfora la ayuda para hacer aquello que Moisés no podía hacer y el Espíritu Santo te saldrá así te saldrá a ayudar para que todo eso se dé escucha algo también súper importante hay cosas gloriosas que Dios preparó para ti que tú no las vas a elegir por ti mismo ¿has entendido esto? hay cosas gloriosas que en el destino que Dios creó para ti que en ese destino que escribió para ti en las líneas de tu vida hay cosas gloriosas pero que tú no las vas a elegir por ti mismo entonces ¿qué pasa? que Dios te va a ayudar a que llegues a ellas Moisés quería cumplir con el destino por el cual Dios la había creado pero no quiso cumplir con la circuncisión del hijo por una cosa o por otra no importa no te estoy juzgando ¿no? como te he dicho antes hay cosas que normalizamos ya hay cosas que bueno para nosotros son como nos hemos familiarizado con las cosas de este mundo y hay cosas a las que no le vemos tanta importancia ¿de verdad eso lo prohíbe Dios? ¿de verdad eso le importa tanto a Dios? ¿alguno ha hecho estas declaraciones? porque nos hemos familiarizado demasiado con el mundo pero no importa Dios diseñó cosas para ti gloriosas que no las escogerías por ti mismo porque sabes que escogerlas sería dejar de lado esa mujer que no te conviene dejar de lado ese hábito que Dios no aprueba dejar de lado ese negocio o sea Dios sabe que tú quieres cumplirle pero que dentro de ti hay algo como que no puedes desistir de aquello no puedes dejar aquello que te gusta hacer entonces Dios viene y te ayuda por eso te digo que hay cosas gloriosas que tú no escogerías por ti mismo o por ti misma pero Dios vendrá y te ayudará te va a poner situaciones a tu alrededor que serán como el escenario de Moisés aunque te tenga que salir al encuentro para matarte lo haré te dice el Señor pero tú pasarás por el aro porque cumplirás el propósito por el cual te cree y a menos que tú tires la toalla y digas al Señor yo ya más no quiero contigo que ni así desiste Dios de ti pero a menos que tú hagas esto Dios cumplirá su propósito en ti ¿no te da esto paz? a mí me da mucha paz dale ese aplauso a Jesús que fue el Dios que te creó entonces entendiendo todo esto tal vez hoy ves que ese escenario en el que estás que te incomoda que te molesta que dices yo no entiendo nada es el escenario que Dios te preparó es el escenario en el que Dios te dijo stop así no puedes continuar hay demasiado mundo dentro de ti hay demasiada basura dentro de ti no puedes continuar por eso yo te detengo para que no sea en el final un estorbo para ti una caída mortal yo te detengo hoy para que puedas comenzar bien y yo quisiera saber si hay vidas aquí ahí también en las naciones todas las personas que están viendo esta retransmisión que le quieren decir al Señor yo quiero cumplir sin que tú me salgas al encuentro para hacerme morir yo quiero cumplir Señor que tú me hables me reveles que es lo que está mal en mí y yo quiero tomar Señor si algo de las cosas que ya sabes porque hay alguien aquí que puede decir pues es que todo lo que la pastora nombró y aún Dios currillo en mi corazón y no sé que tengo que cambiar oye y uno es genuino con Dios ¿verdad? el Espíritu Santo es tu ayudador es el que te va a ayudar a ver lo que no ves es el que te va a revelar entonces bien sea que tú ya sabes todo lo que tienes que cambiar o bien sea que no sabes pero le quieres pedir ayuda a Dios porque una cosa sí que tú sabes dentro de ti que quieres cumplir el destino por el cual Dios te creó si es así ahí en los comentarios puedes poner manitas arriba diciendo yo digo M aquí no solamente como algo informativo sino diciéndole al Señor que aquí le presto mi vida para que haga lo que tenga que hacer voy a pedir por favor la adoración venga a acompañarme si quieres que el Señor traiga una transformación a tu vida manita arriba dile yo quiero esa transformación si estás aquí en la casa y tú quieres también ser tocado transformado por el Señor yo te voy a invitar a que pases a este llamado donde ojo te voy a decir algo no es aquí donde Dios te va a transformar puedes venir puedes venir pero no es aquí donde Dios te va a transformar tú aquí sabes lo que le estás diciendo a Dios tengo intención de cambiar aquí es donde tú le muestras la intención al Señor pero no es aquí que de pronto Dios te va a tocar como una varita mágica y va a decir bueno ya esta persona es totalmente transformada porque entonces para qué estarían los desiertos entonces para qué estarían las pruebas no aquí se pueden ir los demonios y aquí pueden venir sanidades pero cosas de carácter cosas de interior no es aquí donde se van a transformar pero tú aquí le dices al Señor tengo intención de cambiar ¿y sabes lo que hace Dios? toma nota ¿y sabes luego lo que hace el Señor? que te saca ahí fuera y tú encuentras escenarios donde de pronto te están calumniando y a ti te toca perdonar de pronto te están maldiciendo y a ti te toca bendecir de pronto te están ofendiendo y a ti te toca perdonar ¿y sabes qué sucede ahí? que Dios se acuerda de lo que le dijiste aquí que tenías intención de cambiar y Él te prepara un escenario comienza a transformar no es aquí es afuera pero tú aquí le dices al Señor tengo la intención y Él fuera te da la oportunidad de que el cambio se dé se produzca ese cambio en ti por eso yo oro por ti le pido al Espíritu Santo que sea sobre ti empoderando tu vida porque Él es tu ayudador ahora Señor ayuda a todas estas personas que se han puesto delante de ti con la intención de cambiar de ser transformados de llevar adelante la misión por la cual los has creado ayúdalos Señor sé ese ayudador ese ayudador en medio de las situaciones que enfrenten Señor para traer transformación yo los bendigo mira el Espíritu de Dios está ahí sobre las vidas no siempre hace falta una manifestación visible esa paz que sientes ese fuego que sienten algunas personas ese toque del Espíritu ese soplo de vida o simplemente ese susurro de yo estoy entregale tus sueños entregale tu vida entregale tus caminos porque Él lo puede hacer de una mejor manera de lo que tú soñaste que Él lo haría aún de lo que soñaste que Él haría en ti o por ti mucho mayor más abundantemente es lo que Dios preparó para ti más abundantemente te bendigo en el nombre de Jesús para alcanzar el sueño de su corazón te bendigo de su corazón Gracias.